Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Bueno, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y dígalo usted ahora, ¿la convicción? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras clave, certeza. ¿Certeza sobre qué? ¿Certeza sobre qué? ¿Qué dice? Certeza sobre lo que esperamos. Escucha esto, ¿qué esperas de Dios? ¿Qué esperas de Dios en este día? ¿Qué esperas de Dios en esta mañana? ¿Qué estás esperando de Dios en este tiempo? ¿Qué esperas de Dios? ¿Tienes certeza sobre lo que esperas? Segunda palabra clave, convicción. ¿Sobre qué? ¿Convicción sobre qué? ¿Convicción sobre lo que no vemos? Es fácil tener convicción sobre lo que se ve. Yo tengo la convicción que esa pared es blanca. ¿Qué opinan ustedes de eso? Algunos dirán, ay, pastor, pues obvio, pues lo está viendo. Pero otra cosa, niños y niñas, es tener convicción de lo que no vemos. Certeza y convicción, dos claves sobre la fe que nos habla Hebreos 11. En una sociedad materialista y consumista como la nuestra, se nos ha enseñado que sólo podemos creer en lo que vemos. Solo podemos creer en lo que vemos. Pero el camino de fe es totalmente contrario. La demanda de Dios es creer en lo que todavía no se ve, pero que será en el nombre del Señor. Luego, este capítulo 11 nos habla de unos ejemplos. Nos habla de Abel, nos habla de Enoch, nos habla de Noé, nos habla de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de quién más? De Jacob, nos habla de Jacob, nos habla de José, nos habla de los padres de Moisés, y nos habla de Moisés, y nos habla de los israelitas que salieron con Moisés. También nos habla de las mujeres como Rahab, que no era judía, era gentil. ¿Y sabe qué trabajo tenía ella? Era una trabajadora sexual. Y también aparece en el listado de las heroínas de la fe. Las heroínas de la fe. Escucha esto. Tal vez nosotros pensamos, pues claro, pastor, es que Moisés tenía fe. Es que cómo me voy a comparar mi vida con la fe de Abraham. Es que cómo vas a comparar mi vida con la fe de José. Es que José, vea, José allá arriba, Moisés allá arriba, Abraham allá arriba. Y bueno, la fe de uno es así. Lo que nos quiere decir Hebreos 11 es que la fe se puede traducir en palabras sencillas, como la confianza en Dios. Padres y madres que están aquí, ¿ustedes confían en sus hijos? A pesar que algunos hijos hacen lo que no es bueno, ¿usted sigue confiando en sus hijos? A pesar que algunos hijos se desvían el camino, ¿usted sigue confiando en sus hijos? A pesar que en algunos momentos la embarran, ¿usted sigue confiando en sus hijos? A pesar que tal vez en esta mañana no están con ustedes aquí, sino que andan divagando por el mundo, ¿aún así usted confía en sus hijos? Porque usted tiene la certeza, usted tiene la confianza, que no importa si están allá divagando en el mundo, esos hijos son herencia del Señor. Y Él, la buena obra que comenzó, la va a completar. No importa donde estén, Él completará su obra, Él completará su obra sobre esos hijos que se han ido, volverán a los pies de Cristo para que la gloria sea de Dios. Entonces, niños y niñas, ¿ustedes confían en sus papitos? ¿Y en sus mamitas? ¿Y en su abuelita? ¿Su abuelito? Por eso el Señor dijo, de los niños, es que viene la fe del reino de Dios. Entonces, ¿qué es fe? Confiar en Dios. Confiar. Tres lecciones les quiero compartir en unos breves minutos. De Hebreos 11, de Hebreos 11, 11 perdón, podemos concluir, primera lección, que en todo acto de confianza que realizaron aquellos hombres y mujeres de fe de este capítulo, en todo acto de confianza, ellos desafiaron la naturaleza, la razón, y desafiaron también al maligno. No es lo mismo decir, yo creo que Dios es un sanador, a decir, yo creo que a mí el Señor me sanó. Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Confiar en Dios es una decisión. Confiar en el Señor es una decisión de vida. Y una a veces cree que esa decisión de vida fue solamente para aquellos grandes hombres y mujeres de fe. No, 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 no. Ellos también, escucha, ellos también tuvieron dudas. ¿Cuántos han tenido dudas? Yo soy el primero. Ellos también tuvieron miedo. ¿Cuántos han tenido miedo? Yo soy el primero. Señor, ¿qué podemos decir de Abraham, el padre de la fe? ¿Abrain mintió? ¿Y por qué mintió Abraham? ¿Qué fue la mentira que dijo Abraham? Abraham miró a su esposa y dijo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. Tú eres muy bonita. Tú eres como una rosa que cayó del cielo. Y como tal vez alguien te podría rapar, te podría enamorar de ti. Hagamos algo. Yo voy a decir que tú eres mi hermana y que no eres mi esposa. Abraham, mentiras de Abraham. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Y también Abraham dudó de Dios. Porque Dios le dijo a Abraham, su merced, muévase hacia el norte que le voy a entregar una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham dijo, uy, Señor, lo que yo te estaba pidiendo. Pero qué tal si yo dijera, muévase a tal lugar porque allá llueven dólares y euros. Dios, cualquiera se mueve, ¿no? Así que Abraham le creyó a Dios y se movió a la tierra prometida. Y cuando llegó a la tierra prometida, ¿qué vio Abraham? Árboles, cultivos, un bendito desierto y una bendita sequía que Abraham dijo, uy, yo como que me equivoqué, Echeverry. Así que Abraham dudó. ¿Y qué más hizo Abraham? Abraham se fue para Egipto con su esposa y a la esposa le dijo, ni digas que eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Mintió y dudó Abraham. Pero aparece en Hebreos 11, como que el Padre, ¿qué nos quiere decir eso, hermano? ¿Será que la fe es para hombres que están más allá del bien y del mal? O la fe también, la fe de la que nos habla Hebreos es para personas mortales como tú y yo, tal vez. Por miedo mentimos. Y también dudamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Que la fe, lo que demanda Dios de nosotros, está al alcance de cada uno de nosotros. No es algo extraordinario. No hay que resucitar a Abraham para decirle a Abraham, ¿cómo es que tú confiaste en Dios? No, lo que nos quiere decir es que estos hombres y mujeres confiaron en Dios a pesar de las dudas, los miedos y las pruebas. Tomaron decisiones radicales de confiar en Dios y Dios honró la fe de estos héroes de la fe. Es una decisión, hermano. Es una decisión. No es un sentimiento. Ay, yo hoy te creo, Señor, tú eres poderoso, eres invencible y de pronto vino una prueba de enfermedad. A ver, ¿sigues siendo invencible? Señor, ¿y por qué yo? Es una decisión radical que hay que tomar en la vida. Entonces, la primera lección es que todo acto de confianza en el Señor es un desafío. Es un desafío a la naturaleza, como desafiaron al mar rojo en el pasado. Es un desafío a la lógica de la razón, como desafiaron y se burlaron de Noé. Y usted está loco, que va a construir un barco hasta ahora. No es que aquí no llueve. Y eso nos pasa a nosotros, los cristianos evangélicos. ¿A cuántos le han dicho loco? Es más, usted está diciendo que yo estoy loco por la forma como predico. Ya, empecemos por ahí. Pero dice la Escritura que el Evangelio es locura para el que no cree. Pero para los que creemos en el Señor, los que hemos tomado una decisión de confianza en el Señor, es poder de Dios para salvación. Ese es el Evangelio. Segunda lección. Vale más la confianza en Dios que las pruebas que uno pueda afrontar confiando en Él. Porque el versículo 35 ve del mismo capítulo 11, después que da el listado, en la parte, en el versículo 35, mire lo que, o escuche lo que dice. Algunos confiaron tanto en Dios, escuche, que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Mucha gente se burló de ellos, los maltrató y hasta los metió en la cárcel. A otros los mataron a pedradas, los partieron en dos con una sierra, los mataron con espadas. Algunos anduvieron de un lugar a otro con ropas que habían sido de piel de ovejas o de cabra. Eran pobres, algunos pasaron por tristeza y otros fueron maltratados. Pero el versículo 35, la parte B dice, A pesar de todo eso, algunos prefirieron confiar en Dios. A veces somos más grédulos de las pruebas que en la promesa de Dios. Vamos al médico y entonces va allá, cuénteme qué le pasa. Ay, es que me duele por aquí, ¿sí? Me toco aquí y me duele. Ah, bueno, siguen escribiendo. Me toco por acá y me duele. Ah, bueno, y siguen escribiendo. Me toco por aquí y me duele. Ah, bueno, siguen escribiendo. Y entonces le hace un diagnóstico terrorífico. Y usted sale por allá del consultorio, sale. Me voy a morir. Y sale con una carga encima. Ese diagnóstico ni siquiera se ha comprobado, pero ya usted está. Ya le creyó, ya lo aceptó. Y usted está ya cargado, cabizbajo. Pero escucha bien. La ciencia tiene su método. La ciencia tiene su propia verdad. Pero la última palabra la tiene el Señor. Porque Él es el dueño de la vida. El que la da y el que la quita para que la gloria sea de Él. Y es allí donde debe estar la fuente de nuestra confianza. La última lección. Número tres. Lo que nos quiere decir este texto también es que nosotros somos respuesta de la fe de aquellos que lo dieron todo y que murieron creyendo en la promesa de Dios y tan solamente saludaron el cumplimiento de aquella promesa para que la alegría y el gozo fuera completo. En el versículo 39, capítulo 11 de Hebreos se nos dice algo extraño. Nos dice lo siguiente. Dios está contento. Dios está contento con todas estas personas. ¿Cuáles personas? Las de la lista de Hebreos 11. Las que confiaron en Dios. Pero ninguno de ellas o de aquellas personas recibió, recibió lo que Dios había prometido. Versículo 39. Lo que Dios le había prometido. ¿Cómo entender esto, hermanos? ¿Cómo entender esto? En esta mañana algunos de ustedes tal vez están diciendo allí sentaditos, diciendo ¡Ay, pastor, ya yo me sé esa historia! Pastor, yo sé lo que dice Hebreos 11. Ya yo me sé la exégesis de Hebreos 11, versículo 1 y todo ese listado que habla ahí. Yo ya he decidido confiar en Dios, pero llevo tantos años y no ha pasado nada. Porque el versículo 39 es la respuesta para aquellos que se preguntan tanto que he confiado y no he visto nada. Escucha esto. La convicción y la certeza no es sobre lo que se ve. ¿Cuán fácil es lo que hizo Tomás, no? Ver para creer. Tal vez el llamado de Dios en esta mañana es totalmente lo contrario. ¿Tú quieres ver? Cree primeramente. ¿Tú quieres ver? Confía primeramente. ¿Qué nos dice este versículo? Que la certidumbre y la confianza y la seguridad de nuestra fe en el Señor no dependerá de su cumplimiento, sino de quién es Dios. Dios, tú crees, tú crees con todo tu corazón, escúchame, que Dios es fiel. Tú crees entonces que esas promesas, esas peticiones, esas intercesiones, esas oraciones que has elevado al cielo, porque si lo has hecho es porque tienes fe. Si no tuvieras fe, no orarías, no buscarías su presencia, no estarías aquí sentado, si tú estás aquí es porque has tomado una decisión de confiar en Dios. ¿Tú crees que el Señor se va a quedar con esas oraciones incumplidas en el cielo? Si tú crees que Él es fiel, ¿tú no crees entonces que el Señor, no importa lo que pase, Él cumplirá su propósito en tu vida? ¿Lo crees? ¿Qué nos está diciendo esto? Que algunos de ellos murieron y pregunta, ¿y vieron? No vieron, entonces, ¿no tuvieron fe? ¿Por qué aparecen en Hebreos 11? Lo que nos está diciendo Hebreos 11 es que algunos de ellos murieron y no vieron el cumplimiento, pero sí murieron confiando plenamente que Dios cumpliría su promesa no solamente sobre ellos sino sobre sus futuras generaciones. Dios es fiel. Te pongo el ejemplo de José, príncipe de Egipto y cuando conoció a sus hermanos y a su familia hebreos, ¿qué dijo José a sus hermanos y a su papá y a toda su familia? Príncipe de Egipto, ¿qué dijo? ¿Qué dijo José? Yo quiero, yo quiero, mi último deseo es que mis restos mortales sean enterrados en la tierra que Dios prometió a mis antepasados. Eso se llama acto de confianza. Todavía no veo, no veo ante mis narices cómo es que Dios va a ser de mi pueblo un pueblo libre, un pueblo con una tierra prometida. Yo no lo veo en mis narices, dijo José, pero yo le creo a Dios. Así que yo le digo a mis hermanos que me entierren en la tierra prometida. ¿Y sabe qué hizo Dios? Les dio el privilegio, concedió esa petición. ¿José la vio físicamente? No, pero su acto de fe permitió que él saludara el cumplimiento de esa promesa. Conocí a una señora de avanzada edad, luchadora, cabeza de hogar, sin estudios, pero tenía algo diferente. Una mujer con una entereza de carácter, sin importar la dificultad, sin importar la prueba, sin importar la escasez económica, la enfermedad, decidió confiar en Dios. Y todas las mañanas, a las tres de la mañana, se levantaba de su cama, doblaba rodillas y comenzaba a orar las promesas de Dios. Y en medio de esa oración, yo escuché mi nombre. Yo escuché mi nombre cuando estaba resentido con Dios. Yo escuché mi nombre cuando entré a la adolescencia y quería atentar contra la sociedad, quería ser ladrón, quería ser alguien que afectara a la sociedad por puro resentimiento personal. Yo escuché mi nombre cuando decidí consumir drogas. Yo escuchaba mi nombre cuando decidí rumbear, gozarme todas las fiestas. Yo escuchaba mi nombre, yo escuchaba mi nombre cuando quise suicidarme en aquel entonces, yo escuchaba mi nombre en esas oraciones. Esta mujer oraba por mí, esta mujer era mi abuela, esta mujer no importara que yo llegara drogado a la casa, ella oraba por mí, ella creía que yo era un siervo de Dios, que la promesa de Dios se cumpliría y ella hace tres años murió saludando la promesa, saludando la promesa para poder decir que hoy ninguna de esas oraciones por más de 15 o 20 años fueron en vano porque yo soy respuesta a esas oraciones, el que confía en el Señor, el que confía en el Señor, el Señor hará, el Señor hará, el Señor cumplirá lo que Él ha prometido. en el versículo 40 y por qué sucedió de esa manera, por qué Dios permitió que algunos murieran sin ver el cumplimiento de la promesa, versículo 40 dice y es que Dios tenía un plan mucho mejor, dice para que nosotros también recibiéramos la promesa, porque Dios sólo hará perfectas a esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. ¿Sabe qué quiere decir esto? Tú y yo somos la respuesta a la fe de nuestros antepasados, tú eres la respuesta de aquellos que gimieron, que clamaron por tu vida, por tu salvación, tú eres el cumplimiento de la promesa. Final. La fuerza de tu confianza, ¿de dónde debe venir? Después que uno lee Hebreos 11, capítulo 12, 1, dice todas esas personas, Abraham, Moisés, Raab, todos esos de Hebreos 11, ahora están a nuestro alrededor como testigos. Yo me imagino que están en la presencia de Dios observándonos. No solamente Abraham, sino todos aquellos que oraron por ti y por mí aquí en este lugar. Nos están mirando, nos están observando, y se están riendo, están contentos y gozosos diciendo gloria al Señor, tú has sido fiel, míralos ahí. No fue en vano esa oración, no fue en vano esa fe, no fue en vano ese acto de confianza, míralos ahí. Dice todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos, por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos ahora toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más, porque Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. ¿Sabe por qué Jesús sufrió esa vergüenza? Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora ya no está en la cruz sino sentado a la diestra de Dios Padre. Aleluya. hermano cuando usted sabe que la vida tiene un final feliz por la promesa de Dios usted está dispuesto a sufrir a aguantar a resistir sin perder la plena confianza en Dios porque sabe que el final como en toda película de Hollywood el final será mucho mejor. La fuente de nuestra fe y confianza en Dios ¿dónde está? ¿Está en lo que nuestros ojos puedan ver? Porque si fuera así ¿qué pasó con aquellos que creyendo murieron sin ver? ¿En dónde está la fuente de la confianza? Hagamos la predicación entre los dos hagamos el cierre Hebreos 12 1 que nos dice que la fuente de nuestra confianza ¿dónde está? puesto los ojos en Jesús solo inspirándote en Jesús puedes mantener la confianza cuando estés sufriendo acuérdate de Jesús que así como Él venció tú vencerás en el nombre de Jesús cuando estés en prueba acuérdate de Jesús que si te inspiras en Él tú vencerás como Él venció cuando te calumnien y se burlen de ti a causa de tu fe acuérdate de Jesús que de Él también se burlaron pero Dios prometió que ahora que está en el trono de la gracia toda rodilla se doblará y reconocerá que Él es el Hijo de Dios para la gloria de Dios para la gloria de Dios el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo y el Hijo Gracias.